Nacional. Ya escuchábamos ahí, interviene en los próximos minutos el asambleísta Ricardo Vanegas, la décimo tercera intervención, resolución para que el presidente de la Asamblea Nacional disponga la remisión del expediente del proceso de enjuiciamiento político en contra de la abogada María Paula Romo, exministra de gobierno a la Fiscalía General. Señor secretario, que pido que los coloquen mientras estoy hablando. Autorizado, señor secretario. Señor presidente, señores asambleístas, pueblo ecuatoriano. He escuchado con mucha atención las intervenciones. Ahí ustedes están viendo el momento exacto en que el compañero Isa es detenido por la Policía Nacional y por los miembros de las Fuerzas Armadas. Como se puede observar, señor presidente, señores asambleístas, el señor Isa es detenido sin una orden de prisión. Y no se puede hablar de que hay un delito flagrante, al menos en el Ecuador no, porque el delito flagrante requiere ciertos elementos y uno de esos es que exista la persecución o la huida desde el momento en que se comete un hecho delictivo. Y el señor Isa, como se observa, no está huyendo de nadie. Está en el interior de un carro, es interceptado por la policía, quien a la fuerza, porque no puedo poner todo el video, lo bajan. Como que si tratara de un delincuente, cuando aquí se ha dicho, y es verdad, que él es el presidente de la Conalle y está obedeciendo una resolución de las bases que él representa. Se ha dicho también de una manera arbitraria, equivocada, y con un desconocimiento total de lo que establece el Código Integral Penal, de que él adecua su conducta al delito de rebelión. El artículo 346 señala con claridad cuáles son los elementos de tipo para que haya ese delito de rebelión. Y que nosotros sepamos, no existe por parte del compañero Isa y de quienes integran la Conalle y el movimiento Pachacuti, ninguna intención de derrocar al gobierno del presidente Lazo. No hay tampoco al momento de la detención a armas o un grupo armado que esté dirigiéndose con la finalidad de derrocar al gobierno o de interrumpir las sesiones de la Asamblea Nacional. Por lo cual, sostener eso es tratar de justificar un acto y un hecho que es inexistente. Finalmente, se ha dicho que se ha paralizado la vía pública y que no se ha permitido el acceso a los trabajos de muchos ecuatorianos. Miren, en el Ecuador muchas veces yo escucho, inclusive al interior de la Asamblea, que de un lado y del otro invocan siempre la constitución y el respeto a la ley. Pero lo que estamos observando no es un respeto a la ley y la el derecho a la resistencia es un derecho que no puede ser inobservado. Los pueblos han logrado conquistas casualmente porque los grupos sociales se han levantado y gracias a eso la humanidad tiene hoy la libertad, la igualdad, la fraternidad. Si no hubiese habido revoluciones en el mundo, no tendríamos los humanos los derechos de ser tratados como iguales. Aquí no pueden haber ciudadanos más poderosos y menos poderosos. La realidad es que el pueblo ecuatoriano no tiene salud, no tiene seguridad y sí confunde al ecuatoriano, al ecuatoriano en común, confunde cómo la policía puede montar todo un operativo para para aprender a un hombre que es un dirigente social que no está armado, que no es un peligro y no hace nada respecto a los delincuentes que están asesinando todos los días a ecuatorianos en todo el país. ¿Qué pasa con el narcotráfico? ¿Qué pasa con la delincuencia? Si ese es el el reclamo que tiene la población, además de la deuda social y de la falta de medicinas. O es que el presidente se ha olvidado que recién el arts ha señalado que hay setecientos cuarenta y dos productos que no pueden ser comerciales, que no pueden ser entregados en los hospitales. Pero ¿quién ordenó la compra de eso? Yo le pido, presidente, que pongan el segundo video que también he presentado y quiero que vean esto, ecuatorianos y señores asambleístas y señoras asambleístas. Quiero que vean este segundo video, porque no puede ser que si se comete un supuesto delito en Cotopaxi, se traslade al señor Isa, al compañero Isa, hasta la ciudad de Quito, se lo mantenga incomunicado y luego se lo traslade. Fíjense ustedes, con todo un operativo policial en un avión, en un helicóptero que ojalá no sea el mismo helicóptero con el que se trasladó a las personas más buscadas desde Cotopaxi hasta la roca de Guayaquil. ¿Por qué no merece ese trato el compañero Isa? Si una persona comete un delito fragante en el Ecuador, tiene que ser juzgado en el lugar donde fue detenido y donde se cometió el delito. No tiene por qué ser trasladado a otro lugar. Ese no es el país del encuentro que nosotros queremos, señor presidente Lazo y señores ministros de la gobierno. Yo respeto mucho a la Policía Nacional y sí tengo que discrepar con algún asambleista que señaló. El artículo veinticinco que se aprobó en el proyecto de ley muy claramente señaló que la Policía Nacional puede intervenir en una protesta social cuando se pone en peligro la vida de otro ciudadano en el acto. Yo no he visto en esa imagen que el Ecuador, los 17 millones, no hemos visto que el compañero Isa haya puesto en peligro la vida de nadie. Si te va en el interior de un carro. Yo le pido a los asambleístas que nos extraigamos de comentarios que son cuestionables porque la democracia se protege y se fundamenta en la protesta. Si no, no hubiésemos tenido los cambios que tenemos y no tendríamos la democracia consolidada que tenemos. Pero un gobierno que actúa de esta forma es un gobierno que preocupa. Es un gobierno de represión. Esto no se va a calmar porque el pueblo sigue teniendo hambre, no tiene no tiene medicina, no tiene seguridad y el responsable es el señor presidente Lazo y todos los asambleistas de esa bancada. Respecto al pedido que hace el compañero Lloret, yo tengo que estar de acuerdo porque los actos de corrupción no pueden taparse. Que se oficie a las a las generales del estado. Muchas gracias presidente. Asambleista Juan Lloretty de la